En el ejemplo 1C, no tenemos la misma información que teníamos en el ejemplo 1B. Para empezar, las ecuaciones de costo-ingreso-utilidad son desconocidas. Tenemos sí el costo unitario, pero no tenemos el precio ni el costo fijo. Y tenemos un número de unidades vendidas o producidas, que es 40, y las cuales han generado un ingreso de 2.000 dólares. Uy, parece que por ahí tenemos algo. Además, tenemos el costo total de esas 40 unidades. Como esa última información no la comprendo muy bien, voy a tomar nota de lo que sí comprendo. ¿Qué tenemos y qué es lo que falta? Lo que tenemos es Q y tenemos el ingreso generado por la venta de esas Q unidades. Si planteamos que el ingreso es igual a P por Q y reemplazamos 2.040, deberíamos obtener el precio. Resolviendo esa ecuación, el precio sale 50 dólares. Lo vamos a reemplazar en nuestra tabla. Y vamos a desaparecer estas cositas por ahora. A continuación, vamos a plantear algo un poco más complejo. Ya hemos terminado con el ingreso, y nos está faltando el costo fijo para tener definido totalmente este ejercicio. Y el costo fijo está en una ecuación que es la ecuación de costo total. Y vamos a evocar esa ecuación. Ustedes se la tienen que tener de memoria. El costo total es igual al costo unitario por la cantidad más el costo fijo. Vamos a ver de esas cuatro cantidades que supuestamente son desconocidas, ¿cuáles tenemos? Primero, tenemos el costo total, observando en la penúltima fila, perdón, columna de la tabla, tenemos 1000 dólares de costo total. Sí, la tenemos. Tenemos el costo unitario, sí, es 20 dólares. Tenemos Q, sí, es 40 unidades. Y tenemos CF, no, no tenemos el CF, que es justamente lo que queremos hallar. Entonces, tenemos una ecuación de primer grado, reemplazando la información, podemos llegar a esa ecuación, que se resuelve muy rápidamente, observando que en el lado derecho va a salir 800 más costo fijo. Nos queda entonces que el costo fijo es 200. Vamos a reemplazarlo directamente en la tabla. Y acá, una vez más, hemos llegado al punto de partida del ejercicio, perdón, del ejemplo A, en donde teníamos las tres constantes, costo ingreso, perdón, precio, costo unitario y costo fijo, y podíamos armar las ecuaciones. Entonces, vamos a proceder a armar las ecuaciones para ir avanzando el ejercicio. Si el ingreso es precio por cantidad, el ingreso debería ser 50Q. Si el costo es igual al costo unitario por Q más costo fijo, y el costo unitario es 20, podemos ir reemplazando esas cosas. Ya tenemos la ecuación del costo total. Aquí la ecuación de la utilidad la podemos hallar restando las dos ecuaciones. Y de hecho va a salir 30Q menos 200. Ya sabemos que en la utilidad el término independiente es el negativo del costo fijo. Finalmente, para llenar la última entrada de la tabla, podemos hacer lo que hicimos hace un rato, restando ingreso menos costo, y debería darnos la utilidad 2000 menos 1000, debe dar 1000. Una vez más, si reemplazásemos Q igual 40 en la ecuación de la utilidad, seguramente también va a dar 1000. Ustedes pueden verificarlo, si es que no sale igual, hay un error en el ejercicio. Y finalmente, ahí termina el ejemplo 1C.